Hermanos venezolanos, muy buenas noches. Le diría este mensaje a su presidente encargado Juan Guaidó, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tuvimos claro que lo que decía el régimen que tenía el control de las Fuerzas Armadas es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela. Porque no proteja a nadie, porque no ofrece resultados, porque no ofrece solución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!